hola hoy les voy a enseñar como conseguir flat earth en solo smash muy bien asegúrense de estar en el earth normal luego recuerden el video pasado tienen que subir tienen que subir x al máximo z al máximo e y al mínimo muy bien ahora tengo que aplanar todas las partes expuestas haré un corte para que no sea tan aburrido muy bien tienen que quedar así como en el video pasado y hay que quedar así como en el video para tanto porque estas trocas están aquí no me olvidemos todo lo que acabe en serio bueno creo que no va a ruinar nada bajemos y bajemos x y bajemos z no puedo bajar z muy bien ya bajé z ahora creo que nada creo que nada va a pasar si si lo tengo así con estas con estas cosas son los lados y con los puntos estos pero a ver espero que me toque flader espero y que no me toque el tono de horas del futuro pasado en una en una a la a la una a las dos y a las tres yupi ven así es como consigue flat earth en soba smash y tambien se desbloquea en un con system y tambien se desbloquea en un con system y y y tra